Sorprendió Golden Magic en primera instancia, pero por el otro lado, Eterno y Dynamic Black fueron sorprendidos. Y esa fue la tónica de toda esta primera caída, Bernardo. Sin duda, y los rudos han salido con el brazo en alto. Fue más importante su ataque y de esta manera vamos a hacer una pausa después de ver cómo los rudos hacían efectivo el dominio. Con esta plancha sobre Eterno, que era el primero de los técnicos que quedaba fuera de combate. De esta manera, por la vía de la espalda plana, los rudos comenzaban a tomar ventaja. Y después el estrellón de cara contra la lona de El Picudo contra Eterno. En esta manera los rudos se llevaron la victoria en la primera caída. Vamos a hacer una pausa y regresamos con los revolucionarios en TBC Deportes. Inicia la segunda caída. Ingresaba Golden Magic, pero lo detuvo el Tobi. Ahí aprovechó Cartabraba para lanzarse con esa patada. Ahora quiere atacar a la cabeza Picudo. Se lo detuvieron para que fuera castigado con esas patadas. Eterno y Dynamic Black no han podido apoyar en nada. Y ya llegaron justo en donde tú estás, Bernardo. Se han multiplicado los rudos arriba y abajo del cuadrilátero. En cuanto sonó el silbatazo, se han lanzado como fieras sobre sus presas. Y King Draco somete y estrella de cabeza a Dynamic Black abajo del ring. Y Cartabraba manda a estrellar totalmente a Golden Magic con la barda que divide a la gente del ring. Y va de nueva cuenta y castigándolo, asfixiándolo prácticamente. Y arriba King Draco haciendo lo propio, mutilando, eterno, que no lo hemos visto. Simplemente no ha aparecido en la lucha porque no los han dejado hacer absolutamente nada en esta segunda caída. Hacia las hogas. Sí, y eléctrica que buscaba, ¿no? Se quedó en un mero intento. En la tercera ya han dejado a Golden Magic. Y listo para atacar el Picudo con este giro. Mientras que en las alturas ya comienzan a quitarle la agujeta la máscara de Golden Magic. Sentón por parte de King Draco. Va a llegar el conteo. Solamente se quedó en un segundo. Parece que momentáneamente ha logrado su objetivo. Cartabraba Jr. El lastimar a su rival. Pasadas a las extremidades inferiores le hacen dar un giro. Lastimado de la rodilla izquierda. Resulta eterno. Y comienza a dar indicaciones. Cartabraba Jr. Lo van a mandar a las cuerdas. Lo van a golpear entre los tres. Hace unos días lo tuvieron ustedes en su programa en tercera caída. Y señalaba que buscaba a la caballera de la bestia. Yo creo que se tiene que empezar a preocupar por Cartabraba Jr. Y no en otro luchador. Porque es el que lo está haciendo pedazos cada vez que se le encuentra con él. Dynamic Black. Estrellón que le aplica Cartabraba. Y regresa con esa patada fortísima. Sobre el pecho y para afuera va. Dynamic Black cuando buscaba levantarse. De Golden Magic llegó Cartabraba y se fue con todo. Con esa patada. Y ya están llegando hasta las escaleras Bernardo. Y lo está corralando en terrenos muy alejados del cuadrilátero. Y lo está azotando sobre el acero de la escalera. Fuerte golpe para el campeón. Es así como Cartabraba está debilitando a Golden Magic. Y lo ha tenido atrapado en el estilo violento de este gran rudo. Que es el que está sin duda lidereando el ataque de los rufianes en el combate. Y es la segunda caída. Y no hemos visto nada, absolutamente nada del bando técnico. Haciendo los pedazos por eso Cartabraba es el middle. Es el rudo más rudo aquí de la gana. El único golpe que han dado es la plancha de Golden Magic al principio. Después de ahí no han podido meter las manos los técnicos a la esquina. Y ahora se va en todo lo alto. Y qué forma de sacarlo del encordado de Eterno. Si no se detiene con la tercera cuerda. Algo grave hubiera sucedido. Dynamic Black con ese enganche para el Picudo Junior. Cartabraba ya regresando al encordado. Y listo para verse frente a frente con Eterno. El impulso sobre las cuerdas y entre los dos lo van a colocar en todo lo alto. Golden Magic para todos y al mismo estilo de los castigos de Cartabraba. Así es como lo están lastimando. Y ahora se preparan King Bracco y también el Picudo Junior. Sin embargo fallan en sus lances. Ahí lo prepara Dynamic Black y va a pedir para volar. Y lo hace Golden Magic también lo va a intentar. Cerca de ti Bernardo Guzmán. Se levantó por encima de la tercera y le cayó encima a Cartabraba. Y más adelante Eterno y Dynamic ya tuvieron la oportunidad de dejar fuera de combate a los dos rudos restantes. Tanto King Bracco como el Picudo han quedado fuera de combate y abajo. Y ha venido la noche encima a Cartabraba. Lo van a mandar hacia el barandal. Ya le llovió cerveza también. Problema fuerte el que ha adquirido Cartabraba en esta batalla. Así se lanzaba Golden Magic pero también terminaban Dynamic Black y Eterno. La obra viniendo al Picudo y viniendo a King Bracco que ha quedado adolorido del espada tras el castigo que le ha aplicado Eterno. Lo traen de poste a poste el Picudo ensañándose en la zona de Ringside. Golden Magic como ya lo había hecho Cartabraba con su persona. Siguen los golpes de Dynamic Black para el Picudo. Y en donde tú estás Bernardo ya persiguiendo Eterno a King Bracco. Y quieren que paguen todo lo realizado en el primer episodio. Les están pagando con la misma moneda. Golden Magic ya va hacia las escaleras. En ese terreno donde fue golpeado. Por... En las escaleras es donde se están llevando a cabo las acciones de la gran rivalidad. Es una gran rivalidad la que estamos viendo entre Cartabraba y por supuesto Golden Magic. Vamos a ver qué resulta de este combate. Mientras que el Picudo pues lleva horas ahí sentado. Nada... Pues nada que... Comentar. Y ya hasta los aficionados reclaman su lugar. Han colocado a King Bracco arriba del encordado Eterno listo para lanzarse. Desde las alturas esto es extra entre caída y caída. ¡Qué patada sin defensa que le han dado a King Bracco! Los técnicos parecen rudos. Y los rudos no saben dónde están. Se han encontrado a la ira del bando de los blancos. Y Cartabraba regañando a la afición que no lo apoya. King Bracco sobándose al trasero después de las patadatas que le acomodaron. Y inicia oficialmente la tercera caída como el mejor programa de lucha libre en México. Ahí está el Picudo regresando. Después de haber estado como media hora sentado en las primeras filas. Cartabraba y King Bracco también muy golpeados. Se duelen de los glúteos después de la forma en la que han sido lastimados. Inicia la cuenta de los referis. El primero que ingresa es Cartabraba. Pero también el que se ha encontrado después de la forma como lo castigó. Con mucho odio para Cartabraba. Es Eterno, Bernardo. Listo para tomar el relevo Eterno. Hemos visto cómo ha crecido su nivel en el último año de Eterno aquí con los revolucionarios. Bueno, Cartabraba se mantiene como una sólida pieza en el elenco de los rudos. Es un encuentro interesante el que estamos viendo en este relevo inicial de la tercera caída y definitiva. Buenas tijeras y para abajo del encordado enviando a Cartabraba Jr. Pero no le puede dar la espalda al Picudo que ingresó sin relevo alguno. Pero sí para castigar a Eterno. Lo lleva hacia el esquinero después de un par de titubeos. Y está regresando con el enganche. Resultando bien las cosas para los técnicos hasta el momento en este inicio de la tercera caída. Buenas tijeras y para abajo envían al Picudo. Pero por la espalda llega el ataque de King Draco nuevamente cometiendo el mismo error Eterno. El Rey Dragón castigando a Eterno. Llevándolo a la esquina y lo está preparando para seguir lastimando a su enemigo. Y sin embargo Eterno reacciona y lo lleva ahora a la esquina a King Draco. Y ahí va por él. Sin embargo va a subir a la tercera. Lo prepara bien. Viene golpe. Sin embargo bien lo detiene. Bien le jala la máscara y parece que lo puede ejecutar de esta manera. Aunque prefiere perdonar en la vida con ese vuelo. En Siguiri y en la lona queda King Draco después del castigo de Eterno con los tres. Aunque con algunos problemas ha podido dominar los Eterno Bernardo. Le dio una muestra de poder a King Draco. Que regresa muy golpeado a su esquina. El Picudo no puede creer lo que está sucediendo. Están pensando mucho en quién tomar el relevo. Pero ya es Carta Brava el que da la cara para enfrentarse a Dynamic Black. Vamos a ver quién tiene mayor inteligencia. Mejores movimientos para ir poco a poco consiguiendo ventaja en la etapa definitiva. Un estupendo resorteo y Dynamic Black llegando hasta la tercera cuerda. De un solo salto y las tijeras para eliminar al primero. Aunque ahora el que regresa es King Draco. Qué tackle le han clavado en el pecho a Dynamic Black. Derechazo también para castigar esta parte de la anatomía de Dynamic Black. Y lo tiene en la esquina King Draco. Invierte el impulso, lo lleva hacia la esquina. Y para allá va Dynamic por encima de la tercera. Quedando en la ceja del encordado. De eso no se ha percatado su rival. Regresa el rudo. Otra patada más que le aplican sobre el cuello. Resorteo desde la tercera. Aunque ahí un resbalón. Al final logra enganchar a King Draco. Pero Cartabrava estaba simplemente observando el objetivo para llegar con este tipo de ataques. Y el que aprovecha para ingresar es Golden Magic. Los pasos hombres de la gran rivalidad. El impulso desde la primera. Lo toma buscando invertir. Ahora sí tomando con esas pinzas y llevándose a Cartabrava. Y al otro costado regresa a la tercera cuerda. Cayendo en pie de guerra. Falla con el lazo al cuello. Reilete y quebradora que le aplican a Cartabrava. Y ahora se quiere meter con la máscara de Cartabrava. Pero ahí se equivoca. De nueva cuenta. Ese es el error que ha cometido Golden Magic. Lo está llevando todo personal. Y se olvida que tiene compañeros aunque salen a reducir. Buena patada a la Filomena por parte de Eterno. Y castigando a Dynamic Black. Y se prepara para el vuelo. Se coloca Eterno para el impulso. Mortal hacia atrás. Con el apoyo de Eterno. Castigando fuerte. A King Draco ahora Eterno. Se prepara para lanzarse. El picudo es el que toma el turno. Tope entre segunda y tercera cuerda. Llegando hasta las primeras filas. Y mucha tensión. Porque sabemos que Eterno lo puede lograr. Listo. Fijando el objetivo. Tome el impulso. Mucha velocidad. Eterno. Llegando hasta la tercera fila. Si usted. Si usted quería lucha. Aquí. Aquí está la lucha. Una carrara para Cartabrava. La cuenta se queda en dos segundos. Vaya impacto lo que se ha logrado Eterno. Se ha llevado. Pero arriba del cuadrilátero se queda. Gol del Magi en un Cartabrava. Y los dos. Los capitanes. Van a anunciar la victoria. El lanzo que se lo está tirando bien. Cartabrava Junior. Y ahora castigándolo. Llevándolo a toque de espaldas. Llega el primero. Llega el segundo. Llega el tercero. Nuevamente vence Cartabrava Junior. Al gol del Magi. Terminado con su rival Bernardo. Terminado con el capitán. Pero que lance realizó Eterno. Muy increíble el vuelo de Eterno. De admirarse. Pero lo peor es que no ha servido. Porque entre capitanes. Entre capitanes. Cartabrava se está llevando el triunfo. No lo puede creer Eterno. Después del lance. Que aventó hacia la segunda. Tercera fila. Cartabrava fue superior. Esa es la realidad. Supo definir el combate. Y eso es lo que esperaba. Esta noche Cartabrava. Una segunda victoria. Le abre la puerta. Seguramente para una oportunidad. Por el campeonato intercontinental. Que forma de culminar. Con esta contienda. Pide el micrófono. Cartabrava. Vamos a escuchar. Lo que tiene que decir. El vencedor. Mira gordecita. Te di. Te di. Lo que tanto estabas pidiendo. Que te ganara. En el centro del ring. Y esta noche. Estos pinches macuarros. Y tú. Se dieron cuenta. Que Cartabrava Junior. Es tu padre. Ahora. Con mayor razón. Dentro de ocho días. Te exijo. Mano a mano. Por tu campeonato. Perro. Creo que ahora. Bernardo Golden Magic. No puede decir que no. Eso. Es lo que se merece a esta gente. Verte ganar bien. Acepto tu reto. Así que. Acepta el reto. Y la próxima semana. En los revolucionarios. Tiene que haber lucha. Por el campeonato intercontinental. Lo ha obtenido. Cartabrava. Dos victorias. Contundencia. Un gran liderazgo. En su esquina. Le abre la puerta. Para esa lucha titular. Y ya está la máscara. Le ha quitado. A Golden Magic. Se han calentado las cosas. También con Eterno. Después de la forma. Que ha terminado. Esta contienda. La victoria. Por parte de los rubros. Y de manera clara. De manera limpia. Al centro del encordado. ¿Y quién fue el que ganó? El rudo más rudo. De la arena naucal. Cartabrava Junior. No tiene la victoria. Bernardo. Estás más cerca. Porque no le va a devolver la máscara. Y eso que es por campeonato. Cartabrava. Parece que has conseguido. Por fin la oportunidad. Y que es casi un hecho. Que la próxima semana. Vas por el campeonato. Así es. Le di. A esta niña. Lo que tanto quería. Que ganara. En el centro del ring. Y le demostré. Que recursos tengo. Y de sobra. Así que no me rehúyas. Dentro de ocho días. Mano a mano. Por tu campeonato. Perro. No hay más. Este hombre. Se ha ganado la oportunidad. Y al aficionado. Le tuvo que pasar. Una máscara. A Golden Magic. Después de la manera. En la que también. Se han lanzado. A golpes. Dynamic Black. Y a Terro. Para tratar de apoyar. A su. Compañero. Pero aquí ha quedado. Un Golden Magic. Desconcertado. Y que va a tener. Que exponer su campeonato. El rostro. El rostro. Lo dice todo. Lo que ha sucedido. No puede creer. Lo que pasó Bernardo. Golden Magic. Fue una lucha muy difícil. Y parece que. Bueno. Habla bien de ti. Que aceptes. El reto para la próxima semana. Así es. Así me tenía que ganar. Como los hombres. En el centro del ring. Acepto su reto. Ya que es un buen gladiador. Estoy ansioso. Por enfrentarme. A Cartabraba.